¿Qué pasa con los documentos médicos? De hoy, de actualmente, Andreas Lubitsch tenía problemas psicológicos, problemas psiquiátricos y estaba siendo tratado para ello. Estos son los documentos que ha encontrado la policía dentro de la casa familiar. Ayer pudimos escuchar al presidente de Lufthansa y por lo que él dijo no tenían conocimiento de estos hechos. Pero también es cierto que Lufthansa somete a sus pilotos a pruebas anuales. Las pruebas que hemos explicado antes, tanto los test académicos, digamos, de formación como los psicológicos, se repiten periódicamente, es decir, no se hacen una única vez y luego te olvidas, sino que tienen que repetirlos periódicamente, con lo cual es posible que Andreas Lubitsch consiguiera ocultar esta patología, estos problemas psicológicos y psiquiátricos que tenía a su propia compañía para que no le suspendiera.